¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a CNDH Noticias. Al participar en la inauguración del seminario La Labor Periodística, desde la perspectiva de derechos humanos, acceso a la información y la protección de datos personales, el Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la crítica es parte de la vida democrática. La persona que tiene una posición política o de trascendencia pública debe recibir un tratamiento diferenciado, justamente al someterse de manera voluntaria al examen y a la crítica colectiva. Esos motivos justifican salvaguardar la expresión, difusión y circulación amplia de ideas, datos y opiniones sobre los distintos asuntos públicos. En el auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la UNAM, el presidente de la CNDH puntualizó que los antídotos contra la corrupción son la transparencia y la rendición de cuentas, atributos de una sociedad democrática. La transparencia y el acceso a la información pública constituyen la respuesta institucional y democrática para favorecer la rendición de cuentas, proyectar luz a las acciones de gobierno y fortalecer el Estado democrático de derecho. También se refirió al ejercicio responsable del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la verdad. Veracidad es contrastar la información. Veracidad es tener una debida diligencia al informar. Es informar con responsabilidad. Es un derecho. Y es un derecho que se ejerce mayormente por quienes hicieron de su profesión el ejercicio de una de las libertades fundamentales, la de expresión. Respecto a los ataques contra periodistas, el presidente de esta Comisión Nacional recordó que del año 2000 a la fecha se han registrado 140 homicidios, por lo que demandó una respuesta efectiva del Estado ante quienes buscan intimidar o acallar la libertad de expresión. Gracias por acompañarnos. Soy Nancy Ayón. Recuerda que la CNDH siempre contigo. Gracias. Gracias.